A nuestros YouTube videntes, por favor, empezad a poner palabras que vamos a incorporar a nuestra historia. Hoy esto lo va a hacer y creo que tiene sentido Rocío y Señor Lobo. Porque habéis vuelto. Rocío tiene que volver para eso. ¡No me he ido! ¡Has visto! ¡No me he ido! Voy a coger el lápiz. Laura, cuéntanos qué tienes pensado para hoy. A ver, emoción, personaje y vínculo, que eso ya es lo de siempre. Y os quería proponer una cosa que va de... Es un poco difícil, pero bueno. Espera, perdona, recuérdame que emoción, que entres desde una emoción, yo que sé, euforia, tristeza, felicidad, pena, lo que tú quieras. Un personaje, o sea, que pienses en alguien que te pueda inspirar. Un personaje, inspirar, ¿sí? Alguien que te pueda inspirar. Y luego, que no nos olvidemos de que hay un vínculo entre los tres. Vale. O sea, que yo puedo ser Kiko Rivera y Rocío puede ser... ¿Cómo se llama? Lola Flores, ¿no? ¿Cómo se llama la madre? No. Yo... Pantoja. Eso, Pantoja. Pero no tiene por qué ser un vínculo familiar, ¿no? Un personaje puede ser... O sea, un personaje quiere decir... Sí, bueno, lo que... Sí, quien queráis. Venga, venga, de acuerdo. O puede ser tu, yo qué sé, tu tío, el de... Darle, darle. O tu vecino, el del pueblo. Vale. Quiero decir, alguien que a ti te... Que te trae... Vale. Venga, vale. Que para ti es un personaje. Y después quería proponeros algo... No sé si va a ser muy difícil, ¿eh? Si os parece difícil, lo hacemos otro día o lo que sea. Dilo, dilo. Que es... Él... Una cosa que utilizan en Jamming, en mi escuela... Bueno, donde estudiaba yo lo de improv, que es abecedaring. ¿Qué es? Que empezamos la improv... Por ejemplo... La primera palabra que digamos... Con la A. El próximo que entre, con la B. El siguiente con la C. El siguiente con la D. Venga, venga. Perfecto. Perfecto, tío. Venga, venga. Vamos, dale. Aquí como si fuera... Lo intentamos, ¿vale? Venga, vale. Ay, muy importante. Muy importante. Y esto lo digo por mí, ¿eh? Lo digo por mí que... Me he dado cuenta viendo cosas que... Lo de la escucha. No quiero ahora dar el dos ton, pero que me acuerdo en la... En no sé qué... En una de las escenas... Improvisaciones, sí. En una de las improvisaciones... Yo la cagué. Porque... Por falta de escucha. Vale. Porque... Lo de los amantes y no sé qué... Se me fue totalmente... ¿Os disteis cuenta? Bueno, da igual. Que es súper importante lo de la escucha. Escucha, vale. Las palabras que nos han dicho... Son trócolas... ¿Cómo? Trócolas... Pelo... Ira... Espera, espera... No, no, trócolas, ¿qué? Pelo... Ira... Sí... Y resiliencia. Vale. Y bolsa. Bolsa también. Bolsa. Venga. Un, dos, tres, impro. Dadle caña. Yo... Soy Kiko Rivera. Y... Y no tengo un pelo de tonto. Te lo digo. Pantoja, ¿no? ¿Es Pantoja? Lola Flores. Es Lola Flores. No, Pantoja, Pantoja. 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 No tengo un... Pero... Me ha robado toda la herencia de estos treinta años. Treinta y seis. Eh... Eh... Hijo. Yo te voy a decir... Que... Me han robado todo. No... La bolsa... No puedes meter más cosas. Porque... Pues estoy hasta la trócola. Que lo sepas, Isabel. Ni mamá ni hostias. Pero búscate alguna otra opción. Hay que en este mundo hay que ser resiliente. Resiliente. Porque si no... Mira que no salimos adelante. Mucha residencia, mucha residencia. Pero ¿dónde está la pasta, Isabel? Mira, ahora no... Ahora no nos pongamos con la ira. Porque... Es que... Espera le salga, amor, a la vida. Hay que cantar un poco. Vamos a poner alegría. Vale. Dale un poquito. Una canción. A ver. Vámonos, vámonos. Yo no doy idea de si ya más. Yo ya está. Es que me he leído un artículo de Kiko Rivera y me ha parecido interesante. He dicho, pues lo voy a sacar aquí. Ya está. Muy bien, muy bien. Lo del abecedario se nos ha olvidado, pero está guay. No, lo hemos seguido a rajatabla. A lo mejor no te das la cuenta tú. A rajatabla. A rajatabla. Yo sigo el abecedario... Faristeo, vamos. De la P a la Q. Alguno se va a hacer un poco mejor el acento de la pasta. Yo creo que te ha salido muy bien. Sí, 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 sí. Bueno, vale, Andalucía.